Uy, estás re viejo, ¿eh? ¡Ah, mamá! Escuchá. Eh, vos sabés que tengo hambre. ¿Qué vas a preparar de comida? Ah, pará. ¿No sabrá la milanesita? No. No, 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 no. Ahí está. Unos fideitos con una salsita con cebollita de verde. No, una suprema de la Maryland. Y si te callás la boca mejor, mira, pedazos un desgraciado con la que te mandaste hoy, agradecés que te estoy dirigiendo a la palabra. Pero tanto problema con un partido de dados. Una vez que ganó plata por derecha, me haces esto. Pero, Quique, es que no podés seguir así. Quique, me vas a matar ni un infarto. Voy a caer redonda con un ataque de presión. Hoy te salió bien, mañana te va a salir mal y yo no estoy dispuesta a seguir llevándote cigarrillos a Devoto, ¿eh? No, pero ya, ojalá fuera a Devoto, que está cerca. Mirá si me tocaba en Sierra Chica. Tenés que tomar el vapor de lo de... Encima te estás haciendo el gracioso. Pero, ¿qué tenés caca en la cabeza? Pensá en la monita, Quique. ¿Qué si pienso todo el tiempo en ella? ¿Qué estás pensando en la monita? Entonces, conséguite un laburo por derecha. Levantate a las siete de la mañana, caracho, y anda a trabajar como un hombre normal porque la vas a perder. Mira, yo sé lo que te digo, la vas a perder. Y a mí me vas a matar. Por eso a la rubia le pidió que te echara, ¿no? Sí, porque una perseguida dice piensa que le quiero afanar el novio. Bueno, algo de razón tiene igual. Hay nada que ver. Encima, él eligió a ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, da, 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 da. Acá, 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 acá. ¿Quién es? ¿Martín? Dale, sí. Para, para, para. Sí, es él. Y bueno, si te llamó a esta hora, no sé quién eligió, ¿eh? ¡Aténdelo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tengo nada que hablar con él, y mucho menos a esta hora. Mirá que sos salame, monita. ¿Quién sos salame? Y si me disculpás, retiráte tu zaposento porque quiero estar sola. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver. Hola, monita. Habla Martín. Quería saber si había llegado bien a tu casa. Y decirte que... Que hablábamos mañana en la oficina. Bueno, adiós. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿no? ¿Pero qué número? Cinco. ¿Y qué pasa hoy? Ah, yo tengo una reunión con unos canadienses. Yo... Eh... Yo tengo que hacer algo, pero no me acuerdo qué. Y nada más pasa hoy. Es horrible que se olviden de tu cumpleaños, pobrecito. No te quejé, que vos tuviste la idea de hacerlo. Sí, ya sé que... No, chicos, 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 no nos vamos a empezar a pelear, por favor. Chito, fue día de todos. Ustedes la llevan a la colonia y yo lo organizo todo acá. Ajá. Y le avisaste a la monita, ¿no? No, lo voy a avisar ahora. No, la monita no puede faltar si la adora. Además, se me ocurrió una idea buenísima y a la Kogi le va a encantar. ¿Cuál? Una sorpresa. Me la quiero quemar. ¿Necesitas algo, mi amor? No. ¿Y por qué no vuelves a la mesa? Para darle tiempo a ti me aranizan bien, bien la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ajá, te agarré. Hoy es mi cumpleaños. Ay, pero... ¿Cómo? Que no cumple... Muy... Muy feliz. Pero ¿cómo no me dijiste nada? Si te... Le voy a comprar un regalito. Se supone que yo no sé, pero si querés, le gana a mí algo. Vos no perdés un minuto, ¿eh? Hola, Rosa. Hola, princesita. Hola. Rosa, ¿su nieto? Y debe estar en su cuarto meditando para hacerme alguna rebeldía. No, Tony no está en su cuarto. No, no puede ser. Tiene que estar. No, me parece que no durmió acá. La cama está hecha. No, no puede ser. No puede ser, ¿eh? Ya. Saben muy bien que sí fallé recién Fue a propósito ¿Qué querés? Saben lo que quiero La guita Mi guita Si un cumpleaños no sería un cumpleaños si no hay pitos y matracas, ¿no es cierto? ¿Es cierto qué? ¿De qué es cierto? Que tiene que haber... ¿Qué joder? ¿Qué pito matraca? Nada de eso, ni globo, ni pito, ni matraca Dale, no seas sortido, el nene es un cumpleaños para nenes chiquitos, tiene que haber globos, ¿no es cierto, Rosita? ¿Qué le pasa, Rosita? ¿Eh? ¿Qué le pasa? Nada, nada, nada Nada Estaba pensándole... ¿En? ¿En qué? En los sanguichitos, en las papas fritas, ¿en qué? Terminó la peli Bueno, pongo otra Ojalá, nada, poné otra Sigamos A ver, ¿qué torta le hacemos a la coqui? Rosy, ¿qué le pasa? Cuéntame Nada No, nada, no, Rosita, me doy cuenta, mire, tiene ganas de llorar, tiene los ojitos vidriosos ¿Qué pasa, Rosy? ¿Puede contar conmigo? No, es Toni ¿Qué le pasó a Toni? No, no sé Se fue de la casa, se fue de la casa, se escapó No, no Pero bueno, Rosita, ya va a venir, no llore No, no No lloro Todavía no Pasá, Kimberly ¿Qué haces, mona? Que todavía no te levantaste, che Mona, no seas vaga y levantate que me vas a hacer llegar tarde, viste No voy a ir a trabajar Mona, por favor, que si pierdo el bondi de la I-10, tengo que caminar 15 cuadras Andá vos, yo no voy ahí, te digo Mona, ¿te pasó algo, che, que no me dijiste? Hacelo a jefe o quédatelo vos Yo a ese lugar no vuelvo ni mamada Le dije, o echas al mono ese, o no me ves nunca más un pelo ¿Pero que la va a echar, entonces? No sé Pero si se acerca un metro, acá se arma Che, Contu, una cosita, ya que tenés tanta influencia sobre Martu, ¿no? A vos no te da para hablarle de Rolando, para que sea mía, no algo así, dale, Contu Tarada ¿Vos crees que yo me vuelva a pelear con él? No se lo banca, gorda Pero hacelo por mí, por él, por el amor, es el amor de mi vida, Contu No se divague Si recién lo conoces No es así, no es así ¿Te lo apretaste? ¿Te lo apretaste? ¿Te lo apretaste? Sí, Contu Mire, mire ¿Estás bien, mire? ¿Te pasa algo? No, nada, 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 nada Estoy verificando que no pase nada ¿Me puedo sentar con ustedes? ¿Me puedo sentar con ustedes? ¿Me puedo sentar con ustedes? Che, ¿qué onda con la mina? ¿La volviste a llamar, no? No, no ¿Cómo? ¿No era que estabas loco con la rubia? Todos los días jodías con eso, ¿y ahora qué? Y no la quiero espantar, Montaña Con las minas, ¿qué haces el difícil? Cuanto más difícil te haces, más vienen al pie Y cuando vienen al pie, ahí sí, le bajás la caña ¡Oh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me pongo un golpecito Pero tú eres un animal, hermano ¡No bueno, pero mirá lo que es... Montaño, reaccioname, reaccioname ¡Raccionad que yo lo que es dicho! ¡Oye, llévenlo! ¡Llévenlo rápido, llévenlo rápido, rápido! ¡No,no, pregunenlo! ¡Vamos, la ducha! ¡Vamos, la site! A ver, qué haces que también llevo ¡No, ya, siete, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, la ducha, soltera! ¡'La ducha, la ducha! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermano! Abrí la ducha fría, ¿eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Lo puedo ayudar en algo? Sí, estoy buscando al comandante Rayo. ¿Es amigo suyo el comandante? No, no, permítame que le explique. Hay una chiquita que lo admira profundamente y que hoy cumple años. Y fuimos al Festival de Cache el otro día y él le firmó un autógrafo y ella quedó muy impresionada. Sí, 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 me acuerdo. Bueno, yo quería saber si puedo contratarlo al comandante para llevarlo a la fiesta de cumpleaños hoy. No sé si él estaría dispuesto. Si no está dispuesto, va a ir igual. 100 pesos. Perdón, perdón. Ricardo López, soy el representante de todos los luchadores. Ah, Martín Quesada. Martín Quesada, cómo no. Bueno, mi piloto número uno. Gracias, Martín. Martín, son 50 pesos de adelanto y el resto del viático, bueno, después lo... Vamos a hablar. 50 pesos. Bien. Y esta es la dirección de mi casa. Tendría que estar ahí a las 18 horas. Perfecto, no se preocupe. El comandante Rayo está a la hora, precisa, en el lugar preciso. Perfecto. Podemos hacer una cosa. Podemos llevar al hombre montaña por 50 pesos más, hacemos el combo. No, no, no. Está muy bien, está muy bien. Y es el comandante Rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Quesada! Muchas gracias. Chao. Gracias, gracias. ¿Y? Bien, se despertó no para el seguro de eso. Ah, como siempre. Qué bueno. Escuchame una cosa, tengo un trabajito para vos. Voy a conseguir. ¿Comandante Rayo? Sí. Que los cumplan, Félix. Que era una hermosa, pequeña, divina, una mocosa. Escuchame una cosa, me viste cara de Barney a mí. ¿Qué tal? Le animo a tus vietitos, la dejancha. Escuchame, escúchame una cosa. ¿Sabés cuánto quisieron esta vez? Voy a conseguirlo. Pará, pará. ¿Cuánto hay? Veinticinco. Vamos a agregar, mina. Pero escúchame una cosa. Y va a estar treinta. Y te garpas los viáticos. Bueno, está bien, dale. ¿Hecho? Hecho. Hecho no, con dame la plata. No, la plata. Gracias. Gracias, amor. Amor. Ah, no. Vos estás muy mal, Miguel. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por ser cuidadoso? Disculpe, no confío en nadie. Sí, es verdad, no confío en nadie. ¿Qué pasa, mire? ¿Te pasa algo? ¿Qué te pasa? Nada, nada. No pasa nada. Estás re paranoico. No, no. Vos estás mal. Estás re paranoico, gordo. ¿Por qué? Vos no llamás a un psiquiatra. Tengo uno que es top, top, que atiende un montón de amigos míos. No, porque hacen tráfico de información. No, amigo, los psiquiatras no me agarran. No, esto ya es too much. La verdad, yo me voy a ver si me arruina el día con sus problemitas. No, con tú, ¿a dónde vas? No sé. Bueno, ahora te alcanzo, ¿eh? Pago yo. Bebí, me tenés que ayudar. No. No, 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 no me metas en tus guardos, Miguel. No estoy en otra, ¿no? No, no, me quieren matar. Iriarte se volvió loco. ¿Quién no te quiere matar a vos, Miguel? No, pero esta vez me tiró el auto encima. Es una cacería humana. Yo soy la presa. ¿Y yo qué hago? ¿Cómo te salvo yo de eso? Y bueno, vos no querías tanto. Era el hombre de tu vida. ¿Por qué no le hablas, le decís que yo le voy a pagar, pero que no me haga nada? Mira, Miguel, yo soy un símbolo sexual, pero no porque yo le diga no te va a hacer nada, ¿viste? Bueno, tal vez te pida algo a cambio. Tú tenés que acceder, ¿eh? En otro momento lo haría, ¿sabés, Miguel? Pero ahora date cuenta que estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy enamorada, conocí a Rolu. Bueno, no importa. Tu hermano lo quiere matar. Es un segundito. Una noche, tal vez. Capaz unas horas. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Te pongo esto acá, te tomás este, este y este. Te calmás y después te vas. Miguel, me tenés podría. Ah, y paga también, Miguel. Está acá. Che, tenemos que hacer algo. Y si Tony no vuelve, yo le voy a avisar a Martín. El quinto, bro, que se escapa. ¿A quién? ¿A quién? A Martín. Martín. No, ¿qué te pensaba? Que Martín se rasca el traste todo el día, nena. Ya va a volver, Tony. Quedate tranquila. No te preocupes tanto por el pibe. Que no sabe vivir en la calle, ya va a volver. ¿Y si no vuelve? ¿Quién no va a volver? Ahí, ahí va. El sexto que me escapa. ¿Qué es esto, nena? Inflé todo yo. ¿Qué es esto? Ni que hubiese fumado. Nena, dale, inflá antes de criticar. Dale, inflá, inflá. Inflá, dale. ¿Qué puedo? Inflá, inflá. Bueno, no puedo más. No te pongas tan loco con este pibe que ya te dijo Rosa y se escapó como veinte veces. No sé por qué lo hace, porque llama la atención, es medio tonto, le falla la cabeza. Güey, dale, ya aparecí la llave al juzgado, pibe. No nos podemos quedar brazos cruzados. Ah, no. Bueno, descruzalo, descruzalo. No seas vaga. Dale, inflá el globo. Dale. ¿Quién es? ¡Jocé! ¿Escondé el globo? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La película no me gusta, los animales son mudos, me aburro como un hongo. Sí, pibe, le pusiste un documental. No había otra cosa, ¿qué querés? Eh, ya va, Coqui, esperá. Eh, 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 ¿qué pierdas, qué pierdas? Eh, eh, terminé el cafecito, Laura, dale que te pongo. Sí, el cafecito. Buen día, Mercedes. Buen día, Alfredo. ¿Me traes un...? El de doble negro ya se lo pido. Calmante. ¿Pasa algo? ¿Eh? Si te pasa algo. ¿A mí? No, ¿qué me va a pasar a mí? Si a mí nunca me pasa nada, ¿no vio que yo tengo una piedra en lugar de corazón, todo me resbala? Parece que amanecimos... ¿Usted qué tal la reconciliación? A ver, déjeme imaginar. Alto contenido erótico, una charla hasta la... Estuvimos viendo a su lejos hasta las diez de la noche. Ah, qué interesante. Y encima lo pagamos como si fueran de oro. Qué bien. ¿Por acá alguna novedad? Sí, el departamento técnico consiguió la pieza que le faltaba a la máquina. Dicen que si la queremos ahora tenemos que pagarla en efectivo ya, ahora. ¿Cuánto cuesta? 15 mil dólares. ¿Pero de dónde la traen? De atucha. Ay, Alfredo, ¿no vio lo que aumentó todo? ¿No vio la grifería, por ejemplo? Los inodoros aumentaron como un 50%. La ganasta familiar no se entera. No, no... Igual me parece una estafa. Sí, ¿y por qué la le hice a su señora? A ver si consiguió un presupuesto mejor. Ahora que se reconciliaron. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Sí, sí. Llamá a Tesorería y que me suban la plata. Y al gerente técnico, ¿eh? Así le pago. Muy bien, señor Alfredo. Adiós. Adiós.